Bueno, el día de hoy estamos compartiendo por aquí en Palestina, este es el almuerzo que nos acaban de servir, vea, por ahí están los amigos que también comieron tamal, pollo asado, por ahí están, también hacen contenido, ¿cómo se llama su página? El Chapulín Colombiano, ahí tengo otro, se llama Manito TV. Eso, el Chapulín Colombiano, para acabar ni lo apoyen, vea, es de la familia de él, entonces, por aquí estamos con las arigüeyas, vea los gemelos, están comiendo caldo de pajarilla, por ahí está Maia, que le fritaron a Nemo, vea, Maia, y a Yulia también la tenemos por aquí comiendo caldo de pajarilla, vea, salsa, mejor dicho. No me lo puedo comer, no me lo puedo comer, yo quiero comer pescado. Y por aquí le traen el plato de la señora Ángela, vea, este es el plato de la señora Ángela Cerón, eso se llama costilla a la barbecue, pero eso es como un tercer precio, no sé, costilla al horno. Y Emiliano, pues, él se tomó el tetero al refrigerador, ¿cierto Emiliano? Entonces, ahí les comentamos cómo nos ha ido y nos sigue yendo acá en el municipio de Palestina el día de hoy. Bueno, les cuento que estamos aquí en Palestina Huila, por ahí dice, vea, Palestina, municipio de Palestina Huila. Por ahí están los amigos, por ahí está Juliet, la zarigüeya, Maia Cerón, hola. Estamos aquí, vea, esta es la iglesia de Palestina Huila. Vamos a grabarles la iglesia, vamos a mostrarles, vamos a mostrarles cómo es esta capilla. Jovencitos, ¿cómo están? ¿Seguidores de nosotros? Ok. ¿Cómo han estado? Bien, sí, la iglesia. Ah, bueno, está muy bien. Suban, a ver, vamos a apreciar aquí la iglesia, que se dicen que es muy bonita, vean. La parroquia de aquí de Palestina Huila. Es bastante bonita. Sí es bonita. Bonita, bonita. Miren la belleza. Miren la belleza. Hagan lo mismo. Por ahí andamos con María Terón. Por ahí están todos. Hagamos una oracióncita y ya nos salimos. Bonita, bonita esta catedral. Como pueden ver, estamos aquí en la iglesia de Palestina Huila. Miren lo bonita que es. Es bien, bien bonita esta iglesia. Tiene capacidad para hartos católicos. Hartos católicos como nosotros que nos congregamos. Por los católicos. Excelente, excelente. Muy bonita esta iglesia. Se siente un ambiente muy, muy bonito. La paz que siempre uno quiere encontrar. La encuentra en el corazón y en estos lugares. Porque aquí es donde habita. Y encuentra la presencia viva. Uno de nuestro Señor Jesucristo. Del Espíritu Santo. Que es quien nos guía. Y nos bendice todos los días. Bueno mis amigos, les contamos que estamos aquí en el municipio de Palestina el día de hoy. Para los que no conocen Palestina. Pues es un caserío. Siempre, como les digo, es un pueblo. Es un pueblo porque hay estación de policía y todo eso. Pero no es tan grande. Ahí como pueden dimensionar. Este es el pueblito de Palestina. Eso que se mira allá. Por aquí está la capilla. La iglesia. Es bastante bonita. Por ahí está el polideportivo. Hacia allá atrás. Quedan otros barrios. Con otros barrios. Pero en realidad no es tan grande. Es un municipio el cual es muy cafetero. Bastante cafetero, ¿cierto? Sí. Palestina, según nos dicen los seguidores, es un pueblo donde se cultiva puro café. La mayoría de la economía acá gira en torno al café. Entonces ese es Palestina Buenada. Por ahí está el resto de familia. Por aquí está el resto de familia. La señora Ángela no se ha bajado del carro porque Emiliano está dormido. Y como ha estado lloviendo, gracias a Dios, ya hizo bueno. Ya hizo bonito. Por aquí están unos seguidores. Vea, tomándose la fotico. Ahí con María Cerón y las Arigüeyas. Aquí estamos en el polideportivo de Palestina Huila, vea. Y aquí sí se puede apreciar. Se puede apreciar toda la capilla, vea. Bonita, bonita esa capilla. Allá está la señora Ángela, por ahí está Emiliano. Aquí estamos con la señora Ángela, vea. Dando fotos a nuestros seguidores aquí en Palestina Huila. Ahí están seguidores que han llegado aquí al parquecito de la capilla de la iglesia. Ahí está la evidencia que estamos en Palestina Huila, vea. Palestina, dice ahí. Gracias. Gracias. Gracias.